Un buque para operativos antinarcóticos contra el crimen organizado transnacional fue entregado este jueves en el Departamento de la Unión a la Fuerza Naval Salvadoreña de parte de la cooperación estadounidense. Desde 1951, cuando se fundó la Marina Nacional, este es el primer buque nuevo que causa alta en la Fuerza Naval de El Salvador. Los buques que nosotros hemos operado anteriormente eran buques que fueron reparados y puestos en servicio para la Fuerza Naval de El Salvador. Pero este es el primer buque nuevo que nosotros vamos a operar como Fuerza Naval. Ya sea con la donación del equipo como este buque patrullero o entrenando a fuerzas especiales como el Grupo Storm de la PNC, un grupo especializado en operaciones costeras. Cada vez más, está más claro que cuando trabajamos juntos logramos llevar adelante nuestros objetivos en común. Somos aliados en la lucha contra el narcotraficante y compartimos objetivos para hacer a El Salvador un país más seguro. El buque está valorado en 5.2 millones de dólares, de los cuales Estados Unidos aportó 3.16 millones y El Salvador 1.6 millones como contraparte.